Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la figura de San José. Hemos venido hablando acerca de este hombre santo que tiene tanto que enseñarnos, un hombre que como ya lo hemos dicho anteriormente en la Biblia no dice ni una tan sola palabra, pero sus actos hermanos tienen mucho que enseñarnos. El día de hoy vamos a hablar de San José como ese hombre que es el hombre que cumple la ley. Como lo hacemos siempre antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios, vamos a invitarlo a él para que él pueda disponer nuestro corazón. Hermanos, es Dios quien nos habla. No es tanto un personaje que está aquí al frente, sino sobre todo Dios que quiere hablarnos a nuestro corazón. Por eso abramos nuestro corazón y pidámosle a él que él pueda disponernos para escucharlo atentamente. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú siempre quieres hablarnos a nuestro corazón, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Hoy queremos pedirte que tú derrames la gracia de tu espíritu sobre mi vida, pero también sobre la vida de cada aquellas personas que hoy escuchan tu palabra. Permítenos atenderte, escucharte, pero sobre todo atesorar y encarnar tu palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos hermanos que el día de hoy vamos a hablar acerca de San José como el hombre que cumple la ley. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a ver en primera instancia San José como esa persona que está dispuesta a cumplir la ley de Dios. Dice el evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Según la ley de Moisés, hermanos, la madre que recién daba a luz a una criatura quedaba legalmente impura y por ello esa persona o esa mujer no podía tomar parte o participar de algunos actos religiosos. Por eso era necesario ir al templo y en el atrio las mujeres recibían la declaración de impureza. Es decir, un sacerdote, el sacerdote de turno, se acercaba y la declaraba legalmente impura. Y por eso se ofrecía una ofrenda, una ofrenda que podía ser un cordero. Aquellas personas que tenían la posibilidad económica ofrecían un cordero o ofrecían otro tipo de ofrenda. Recordemos que José y María por su parte ofrecen una tórtola porque ellos eran personas de escasos recursos económicos y habían de ofrendas a ofrendas. Por eso si recordamos cuando Jesús despide a los mercaderes del templo es precisamente por eso, porque habían personas que hacían de eso un negocio. Imagínese usted quería ofrecer una vaca, usted tenía una vaca y entonces usted podía su puestito ahí de venta de vacas, venta de vaca César frente al templo y usted vendía su vaquita o su cordero para ofrecérselo al Señor. Pues bien, José y María se acercan al templo pero lo que llama la atención es que José es de aquellos que acompaña a María en el cumplimiento de la ley. José no es de aquellos que como algunos hermanos le dicen a la esposa, vieja váyase usted al templo y allá usted reza por mí o aquí le doy para el pasaje. José es de aquellos que está dispuesto a cumplir junto con María la ley de Dios. Aquella ley que en este caso en particular era la ley de la purificación de nuestra madre María, es decir, la declaración de pureza por lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Es decir, en primer lugar llama la atención que José hermanos es alguien que conoce la ley, que está dispuesto a cumplirla, que José no evade la ley en primera instancia porque José perfectamente le pudo haber dicho a María, mire María váyase usted, si de todos modos usted es la que está en impureza, váyase usted, aquí le doy para el pasaje, aquí le voy a prestar mi camello para que usted se vaya. No, José es aquel que acompaña a María en el cumplimiento de la ley. Pero por otro lado nosotros hermanos vemos en José una persona que está dispuesto a cumplir la ley a pesar de los esfuerzos, a pesar de las implicaciones que tenga ese cumplimiento de la ley. El evangelio según San Lucas en el capítulo 2 versículo 41 nos enseña esto, dice la palabra de Dios, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Mire qué interesante, José hermanos es aquella persona que está dispuesta a hacer el esfuerzo por cumplir la ley. ¿Por qué digo esto? Los varones judíos hermanos o los judíos tenían la obligación de subir a Jerusalén, como nos dice la palabra de Dios, para digamos para las tres fiestas de peregrinación que eran como las tres fiestas principales del judío. La fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero mire cuando uno lee rápidamente el texto uno pasa por encima ciertos detalles que son detalles importantes. Fíjese que Jerusalén dice la palabra de Dios que José y María subían cada año como era de costumbre, dice la palabra de Dios y cada año subían a cumplir con la ley para celebrar estas tres fiestas de Pascua. ¿Sabe cuánto era ese tiempo de distancia? ¿Cuánto era ese tiempo de camino de subida hacia Jerusalén? Más o menos eran como cuatro días, cuatro o cinco días de camino para cumplir con lo que prescribía la ley. Eso hermanos no era un camino que se hacía en un taxi VIP, no era un camino que se hacía en un rapidito hermanos, no es ese aquí taxi, lléveme por favor. No hermano, era solamente era un camino pesado, era un camino de cuatro o cinco días hermanos andando a veces a pie y a veces caminando, es decir, un camino que representaba esfuerzo. ¿Cuánto es necesario hoy que hayan personas que tengan esa voluntad y que expresen ese esfuerzo por cumplir la ley? Y aquí hermanos quiero pasar fácilmente de las leyes de Dios porque no hablo solamente de las leyes de Dios sino hablo sobre todo y hablemos hoy hermanos de aquellas leyes que nos rodean. ¿Cuánto es necesario tener la voluntad del esfuerzo para cumplir las leyes de su casa? Aquellos que aún vivimos o aquellos que aún viven en las casas de sus padres y que les dicen, mire hijo usted se tiene que levantar a tal hora, usted tiene que cumplir con estas obligaciones, usted tiene que acostarse a tal hora porque si usted no se acuesta a tal hora entonces usted se va a despertar todo adormitado y usted no va a rendir en su colegio. Usted tiene que cumplir con estas obligaciones de sus tareas, de sus obligaciones de rendir en su escuela. ¿Cuánto cuesta? Hay hijos que están refunfuñando, ¿verdad? Hay hijos que son refunfuñones y que dicen, ay no esté mi papi con esas sus normas, está mi mamá con esas sus leyes, yo no sé qué tanto está mi abuela se inventa esas cosas. ¿Cuánto cuesta eso? Ser humilde y sencillamente decir, esto yo lo cumplo. José es aquellos de los cuales, que quien dice, esto yo lo cumplo, ¿por qué? Porque es ley y porque la ley debe de cumplirse. ¿Cuántos hermanos si hablemos hoy día de las leyes del trabajo? Aquellos que dicen, bueno, hay que llegar a las ocho de la mañana al trabajo o aquellos que están en teletrabajo pero que tienen que levantarse hermanos y cumplir con una normativa. Ay, mi jefe que está pidiéndome que yo me levante y que me reporte a esta hora y que reporte a esta hora. ¿Cuánto se necesita la voluntad, el esfuerzo, tener la disposición de José para cumplir con la ley? Hermanos, pasemos de las leyes o con aquellos que prestan ley y que prestan promesa de ley. Prometo, dicen algunos, ¿verdad? Y hasta levantan la mano. Prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer la constitución y sus leyes. Y después, hermanos, esas leyes se pasan por algunos lados que solamente usted póngase a saber. Porque son personas que no están dispuestas a cumplir con la ley y son personas que violan literalmente la ley. Hoy, hermanos, José nos ha enseñado una enseñanza bastante práctica. Una enseñanza puede ser bastante sencilla, pero una enseñanza que tiene muchas implicaciones para la vida nuestra, para la vida diaria en su trabajo, donde hay leyes que usted tiene que cumplir, donde hay reglamentos que usted tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque son leyes sencillamente. Y si usted es cristiano y si usted es un hombre que quiere seguir, ser obediente a la ley de Dios, ahí son leyes concretas que se deben cumplir. Leyes que están dispuestas en su casa, leyes que están dispuestas en este imperio de la ley donde nosotros vivimos. Vamos a pedirle al Señor que a la luz de esta palabra que hemos escuchado, Él nos dé la sencillez, la humildad para poder ser como José, la voluntad para poder asumir y ser cumplidores de la ley. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque a través de ella tú nos has invitado, Señor, a la luz de San José a ser cumplidores de la ley. Cumplidores no solamente de tu ley, de la ley de Dios, de tus mandamientos, de tus preceptos, Señor, sino también de aquellas leyes, Señor, que están alrededor nuestro, de las leyes de nuestro trabajo, de las leyes de nuestro hogar, de las normativas, Señor, dispuestas, escritas o no escritas, Señor, que debemos de cumplir. Porque si hay algo que nosotros debemos de ser, es ser obedientes como tú lo fuiste, Señor, hasta la cruz. A la luz de San José y bajo su intercesión, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a la ley. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y bajo la intercesión de San José, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Amén.